Uno de cada cuatro austríacos dice no tener ninguna religión. Esas son muchas personas sin un salvador. Es la razón por la que estamos predicando al aire libre por toda Europa. Es una buena forma de predicar a una multitud en poco tiempo. Esta mañana alguien comenzó a hablarnos sobre la historia de esta hermosa catedral. Nos contaba cómo se llevaron los cuerpos afectados por la peste bubónica al piso subterráneo. Es difícil imaginar que esta devastadora tragedia ocurriera en un país y en un continente tan hermoso como este. No nos damos cuenta de lo rápido que podemos ser víctimas de una tragedia. Recuerdo ir caminando por las calles de Nueva York pocos días después de la tragedia del 9-11 y ver personas paradas mirando hacia arriba mientras aún seguían cayendo cenizas de las torres. Estaban desesperanzados aún sin creerlo. Ese día miles de personas vivían sus vidas de forma normal trabajando en sus computadoras, respondían correos y hacían llamadas. Y en un segundo, sin esperarlo, una tragedia así los alcanzó. Nuestras vidas son como el vapor. En un momento estamos aquí y al siguiente nos hemos ido. Hoy puede ser el día que te encuentres con tu Creador. El mensaje que queremos compartir es que han cometido pecados al desobedecer sus mandamientos. Pero las buenas noticias son que el Hijo de Dios, Jesús, murió en la cruz y resucitó al tercer día para que fuéramos perdonados y tuviéramos vida eterna. ¿Me quedan tres minutos de vida? Tengo un cuchillo en mi espalda. ¿Bien? Tengo miedo de morir. Sí. Hay un cuchillo en mi espalda. Ok. Tengo miedo de morir. Quiero ir al cielo. Entiendo. ¿Qué me dirías? ¿Quieres ir al cielo? Sí, me estoy muriendo. Me quedan tres minutos de vida. Te diría que espero que hayas tenido una buena vida, que hayas sido bueno, porque así puedes ir al cielo. Pero he sido malo. He mentido y robado. ¿En serio? Sí, ¿crees? Ve a la iglesia. Sí. ¿Crees que eso puede ayudarme? Sí, puede hacerlo. Me quedan dos minutos de vida. ¿Me llevarás hasta la iglesia? Estoy tirado sangrando. Yo te llevaré hasta allá. ¿Qué crees que me dirían en la iglesia? No lo sé. Ese es su trabajo, no el mío. ¿No es tu trabajo? Soy un hombre malo también. ¿Dijiste que no es tu trabajo? Te diría que te perdones a ti mismo. Me perdona a mí mismo, pero le temo a Dios. Me temo a he roto los mandamientos. Serás perdonado. Si estás realmente arrepentido de las cosas malas que has hecho en tu vida, te perdonarán. ¿Incluso si soy como Hitler? Es posible. Es posible que Hitler se arrepintiera también. Más de seis millones de judíos fueron asesinados, pero ¿puedes decir que lo sientes e ir al cielo? Al menos todas las almas van a un lugar como el cielo y luego de un tiempo vuelven a la tierra. Aprendes y mejoras tu vida en la tierra y luego te reencarnas. Me queda un minuto y no hay vuelta atrás. ¿Qué voy a hacer? ¿Nada? La vida de cada persona es una lección que sirve para algo. Al vivir aprendes algo para crecer como persona en la próxima vida. Entonces crees en la reencarnación. Sí, absolutamente. ¿Cuándo viviste tu última vida? No estoy segura, pero creo que fue en la época medieval. ¿Quién elige el cuerpo para el alma? ¿Quién está a cargo? Las almas eligen el cuerpo. ¿Qué eligen qué? El cuerpo solo es piel, es solo eso. ¿De dónde sacaste esa información? ¿Te la inventaste? No estoy segura de eso. No tiene que ver con el tipo de trabajo que hagas, o a quién le oras, o cómo oras. Con tal de que creas, como tú lo haces, que hay un Dios que existe algo más grande que nosotros, algo increíble que no podemos entender. Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo puedo ir al cielo? No soy judío, soy gentil, le he mentido y robado. No pertenezco a la religión judía, no es así. Solo debo creer en Dios. Creo que solo basta con ser una buena persona. No soy una buena persona. No, digo que... ¿Crees que irás al cielo cuando mueras? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque soy una buena persona. Déjame ver si eres bueno. ¿Alguna vez has mentido? Sí, por supuesto. ¿Cómo llamas a alguien que miente? Mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo, incluso si fue muy pequeño? Tal vez, sí. ¿Cómo llamas a alguien que roba cosas? Un ladrón. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? No. ¿Ni una vez? Tal vez una vez. Eso se llama blasfemar. Utilizar el nombre de Dios en vano es muy serio. Una más. Jesús dice que si has mirado alguna vez a una mujer con lujuria, es decir, que la has deseado sexualmente, estás cometiendo adulterio en tu corazón. ¿Has mirado a una mujer con deseo? No necesitas decir más. Escucha lo que te diré. Admitiste ser una mentirosa, una ladrona y una adúltera de corazón, y debes presentarte ante Dios en el día del juicio final. Si eres juzgado bajo los mandamientos en el día del juicio, ¿serías culpable o inocente? Mmm... ¿En qué piensas, mentiroso, ladrón, blasfema, adúltero de corazón? Sí, todo el mundo lo hace. Es cierto, irás al... Incluso tú, ¿verdad? Sí, señor. Irás al cielo o al infierno. Si tuviera que escoger, elegiría el cielo. Tú eliges ir al cielo, pero la Biblia dice que los mentirosos irán al lago de fuego. Pero él me perdonaría, porque he hecho muchas cosas buenas en mi vida. Te daré algo en qué pensar. Intenta eso en un tribunal. Dile al juez, juez, violea a esa mujer, pero he hecho muchas cosas buenas en la vida. No funcionará. Eso no funcionará con Dios, ¿verdad? No lo puedes sobornar con buenas obras. Él sabe lo que he hecho. Sí. Si Dios te juzga bajo los diez mandamientos, serías culpable en el día del juicio, ¿cierto? Como yo, serías culpable. Sí, supongo que sí, pero creo que Dios sabe que muy por dentro... ...hay algo bueno en todas las personas. Si vas al cielo, puedes regresar. Déjame decirte algo que dijo Jesús. ¿Sabes lo que es justificarse a sí mismo? ¿Sabes lo que significa? Esto es lo que dijo Jesús de los líderes religiosos de su era. Ustedes se justifican a sí mismos ante los hombres. Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Todas esas buenas obras no significan nada. Es como si un violador estuviera frente al juez y dijera, sí violé a esa mujer y luego le corté la garganta. Pero quiero decirte, ja, doy dinero a la cruz roja. Nadie sabe con exactitud lo que pasa después. Nadie ha estado ahí físicamente. Sí, yo hay. Tenemos el excelente testimonio de Jesucristo que vino a la tierra para hacer la voluntad donde Dios. No puedes ganar la vida eterna haciendo algo bueno. Solo puede venir como un regalo de Dios. Pero siempre que llevo una buena vida... Pero tu vida no ha sido así. Digo, buena para mí. ...buena para mí. Sí, no estoy orgulloso de eso. Lo único que puedes hacer es pedir la misericordia de Dios. Él puede ser misericordioso porque Jesús murió en tu lugar y sufrió la cruz. ¿Sabías eso? Él murió en la cruz y fue castigado por tus pecados. Los míos y los del mundo. Resucitó de entre los muertos y lo que tienes que hacer es arrepentirte. No tienes que confesarte a un sacerdote. Debes decir, Dios perdona mis pecados. Crea en mí un corazón puro. Aléjate del pecado y confía en Jesucristo. En el momento que hagas eso, Dios te perdonará y te dará la vida eterna. Eso ocurrirá en un instante, no en tres minutos. Porque Dios te aceptará si realmente te arrepientes y confías en nuestro Salvador.